Dos semanas después de que Italia declarara a España, Malta, Grecia y Croacia como zonas de riesgo y ordenara que los extranjeros o italianos que llegan desde allí se realicen una prueba de COVID, las experiencias están siendo muy distintas y a veces cumplir la norma es una auténtica odisea. En Roma, las autoridades sanitarias de la región de Lazio realizan la prueba en los dos aeropuertos, Fiumicino y Champino, en el puerto de Civitavecchia y en una decena de puntos driving instalados en hospitales, donde las personas no salen de sus vehículos. En el aeropuerto o el puerto, los test suelen ser rápidos, pero no así en muchos de los driving. En el hospital San Giovanni a Dolorato a primera hora de esta mañana, cuando abría el servicio, había ya unos 60 coches en fila. El problema es que solo hay un equipo sanitario y los enfermeros van coche por coche, donde a veces hay tres o cuatro ocupantes, no solo haciendo la prueba PCR nasofaringea, sino también el trabajo administrativo de ir metiendo los datos, lo que hace que se avance muy despacio. Las mismas colas se repiten en otros de los puntos designados para estos test que se hacen de forma gratuita a los llegados de España, Malta, Grecia o Croacia, aportando el documento de viaje que lo demuestre, o a italianos que vengan de otras regiones y crean haber tenido contactos de riesgo, pero con una receta de su médico de cabecera.